Saludos pobres aventureros, bienvenidos a este capítulo de Outward Como siempre, os invito a que vayáis por vuestra bebida favorita, vuestro snack favorito Pongáis cómodos y disfrutéis de este capítulo Capítulo en el cual fuera de cámara he aprovechado para buscar a este instructor Al Styx porque, bueno, íbamos a perder un montón de tiempo Buscándolo, vamos a ver qué o no os ofrece ¿Patada de placas de presión? No, esto realmente no me interesa Esta patada, bueno, tampoco realmente, la verdad Esto por si acaso, sí Esto por si acaso, sí que las podríamos utilizar Una mochila, esto Esto tampoco realmente, esto no me ofrece nada que me interese Prefiero el otro Bueno, esto sí lo podemos aprender por si, yo que sé Por si quiero poner trampas de presión, aunque seguramente las vendamos Vale, vámonos de aquí Vámonos al otro No, si es que lo gracioso es que ahora me perderé todavía para salir de aquí He aprovechado la gente, he cogido ya toda la chatarra que teníamos Mira aquí, aquí me falta esto Y ahora en un rato la venderemos O más tarde, no lo sé ¿Dónde se sale de aquí? Siempre me pasa lo mismo Ay señor, aquí está Marcus Mira, paso Paso totalmente Levant Hala, vámonos Vamos a hablar con el otro tío Con el otro instructor que es el Yo creo que vamos a coger a ese Como la tercera cadena Yo creo que sí Aunque también pienso gente que nos van a dar mana En algún punto de la partida Yo creo que nos van a dar mana Creo que Al completar a Horla El juego Sabéis que nos dan la poción esa todopoderosa Que nos da Nos da pues 15 creo que a todo A todo A vida Vida y energía Entonces yo imagino que a mana también Y ahí vamos a ir barajando Si quiero Cogerme la bendición del pavo ese Del ermitaño Para tener bendiciones más tochas O no Ya lo iremos viendo Pero bueno, todavía queda mucho para eso Estoy seguro que voy a coger la del monje La del monje y del monzón La del cazador De berg Y la tercera opción Si yo creo que va a ser esta Es que fijaros Menta de 10% de movimiento De movimiento La armadura que vamos a llevar Esa nos reducía No sé si un 15 o un 20% De la velocidad de movimiento O sea que esto estaría bastante interesante Sin embargo aquí ya Sin embargo aquí ya no me interesa ninguno Porque esto es pistola Y esto es escudo No vamos a utilizar ninguna cosa de las dos Menos energía Bueno esto si Esto si me podrías Esto si me mola Pero aquí Esto no Ostras chaval Esto si La energía y las peticiones De movimiento de los De portar armadura Esto es buenísimo Vale esto también es buenísimo Y esto Esto es Esto está muy interesante Gente está muy interesante Vale vamos a soltar Esto por aquí Espérate He soltado Lino No quiero soltar Lino Quiero soltar Por aquí mismo Las Los pinchos estos Que no los quiero para nada Vale Vale chicos Pues ya está Vamos a volver a A Cierzo Vamos a volver a Cierzo Vamos a dejar Todo En el cofre ¿Por qué? Porque vamos a ir A La capitel De la luz Y en la capitel De la luz Pues es posible Que perdamos cosas Ya sabes que Al morir Perdemos Gineros Así que mejor Vamos a guardar Cosas Y ya está Vale Los trapos Ojito Tengo bastantes trapos Me gusta Me gusta Aunque a lo mejor Lo podemos vender Gente Porque vamos a tener La espada de esa cheta Ahora mismo Bueno si conseguimos Pillar Lo que quiero pillar Que yo creo que sí Vale Vamos a colocar esto aquí Lo dejo todo Dejo aquí La mochila Gente Hacemos así Dejo la mochila Y solamente Vamos Vamos sin mochila Por si nos maten Y la perdemos ¿Sí? Yo creo que sí Yo creo que sí Podemos ir así Gente Pero antes Tengo que descansar Vamos a descansar antes Reparar Tenemos que reparar No verdad Vale Vamos a dormir 5 horas Más que suficiente ¿No? Podemos ir también Al desprendimiento Vamos al desprendimiento Gente Y lo intentamos ¿O qué? El desprendimiento Yo creo que incluso Podemos limpiar Coger el cofre ornamentado Y todo eso Nos va a hacer falta Nos va a hacer falta El oro Nos va a hacer falta El oro Vale Capital de la luz Gente Dos No Dos no Nos va a hacer falta Dinero Vale Tres Tampoco Nos va a hacer falta Dinero Y yo creo que Limpiando así Zonas Sencillo Porque realmente Desprendimiento Ya me lo conozco Solamente Hay bandidos Y si eso Alguna gamba Si tenemos mala suerte Entonces en teoría A ver 4 No 5 Capital de la luz 5 Vale A lo mejor Podemos Limpiar el desprendimiento A lo mejor en este capítulo No O limpiamos Alguna parte Pero Yo creo que si podemos Limpiarlo Y obtener ahí un poquito De ganancias Y ya ir tirando De Ir tirando ya De De habilidades Toches De cadenas Vale Este porte está cerrado Gente Entonces tiramos De esta palanca Nos vamos Para arriba La espada Es que yo creo Que ni la voy a sacar Hola amigos Vale Subimos aquí Arriba Tiramos Tiramos de la palanca De arriba Para abrir Este portal Aquí el caballero Este Vamos a pasar De su cara Vale Tiramos De esta palanca Se ha escuchado Un sonido Ahí En plan Mira Aquí hay otra palanca No me acuerdo Lo que hacía Esta palanca Oye No me ha quitado Mucha vida Me esperaba Un ostión Bastante más gordo La verdad Nos tiramos De estas dos palancas Pasamos De estos señores Ostras Un cofre Tío Uff Los cofres Me provocan Los cofres Me provocan Vale Mira Mira Un montón De bosura También Me provoca Vale Esta palanca También está hecha Seguimos Aquí Vámonos Para arriba Un poco peligroso Lo que estoy haciendo Vale Aquí estamos A nuestro querido Amigo El liche Vamos a pasar De su cara Mira Donde me plazcas Eh Se prefiere Cuando me voy Se prefiere Cuando sobre Me voy Vale Pero espérate Porque yo quería Subir arriba Cabrón Me la leaste Wey Quiero tirar De la palanca Vale La gente Pues Ya hemos tirado Creo que De todas Las palancas Creo Entonces ahora Ahora toca Volver Ahora toca Volver Bajar abajo Y ya Ahora es cuando Se va a complicar Yo creo Porque ahí Hay bastantes Enemigos Y sitios Muy pequeñitos Sitios Bastante Pequeñitos Oye ¿Tú qué haces Aquí amigo? Tú No estabas Aquí Amigo Mío Estabas Por ahí Bueno Da igual Vale Perfecto Puerta Desbloqueada Vale Esta es Otra salida Al pantano Sagrado Y ahora Lo que tenemos Que hacer Es Tirar De aquí Tiramos De aquí Nos metemos Aquí Aquí Creo que Estaba La palanca Aquella Lo que pasa Que aquí Ya tenemos Al tío Este peligroso Eh Taranchoa Hola Vente Aquí Anda Ey Picaste Wey Vale Tiramos De esta Lo volvemos A tu Ostras Un cofre Ornamentado Tío Un cofre Ornamentado Realmente Lo quiero Gente No puedo Pasar Del cofre Ornamentado Lo quiero Me voy a enganchar Ya Problema Que tenemos Sobrepeso Ya Ese es El problema Que tenemos Sobrepeso Ya Gente Pero es Que no Puedo Dejar La oportunidad De esta Para pasar Tenemos 15 Osea Tenemos Esto De Uff Clemor De Palladio Esto Vale Más Vamos Me la equipo Vale Ahora Bastante Mejor Clemor De Palladio Gente Vale Pues Ahí está Nuestro 29 10 Ahí está Nuestro Cofle Gente Vamos A por Él Por favor Que no me mate Este tío Vente Aquí Amigo Vente 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 Aquí Aquí Dentro Es Pringao Es bastante Sencillo Este cofre Gente Vale Mantener Ahí va Ahí me ha metido Una opción Bastante Importante Pero no Ya tenemos El este Que es lo que importa Así que nos vamos Tenemos Tenemos lo que queremos Que es el arma Espérate Si tengo aquí El enemigo En mi boca Clémor De hijo Estelar Pues es que es Tochísimo Gente Este arma Es Tochísima Bueno Realmente Ya estamos Fuera Vámonos A Cierzo Ah Perfecto Ahora tengo El bug Tengo el bug De ir a Cierzo Gente Otra vez El bug El bug Sencillo Y para toda la familia Ahora yo creo que vamos a ir a desprendimiento Gente Vamos 15 minutitos Yo creo que sí que podemos ir a desprendimiento Vamos a ver el arma Buah Es guapísima Gente Guapísima Cierzo No me deja Cierzo Bueno Fortaleza No gente Tenemos que ir a la madriguera Ampolla En la madriguera Se tarda Bueno Se tarda poco Realmente No sé por qué Es que siempre está el bugazo Este de Siempre está el bugazo De ir Ahora sí me deja Vale 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 Está El pequeño bug De que no te deja ir a Cierzo Desde ahí A ver si nos dan la misión pronto También de matar a los tres líderes Porque por esa misión Me han dado la llave Gente Y eso es lo que a mí me interesa Que me den la llave Lo mismo podemos sacar Dinerito Gente Lo mismo Podemos sacar Dinerito Porque ahora mismo Vamos jugosos De ítems Y lo mismo nos da Para mejorar algo Vale Los trapos gente De hecho es que ya los podemos vender Los trapos ya los podemos vender Gente Los de rayo Los otros no Porque estos se cambian Te cambian en las estadísticas Si no me equivoco Te cambian las estadísticas Del arma Temporalmente Entonces es interesante Que Vamos a descansar primero Es interesante Que por ejemplo Tengamos El veneno En vez de rayo De nuestra arma Sería bastante interesante Vale Pues ya está Esto más o menos Lo tenemos todo Vamos a descansar Y Nos vamos a ir A desprendimiento Gente Veinti minutitos Yo creo que nos da Tiempo de sobra Para Limpiar la zona Y si no Es para limpiar Aunque sea Para coger el cofre Ornamentado Y la armadura Vale Después Tendríamos que ir A la torre veladora Gente Del bosque A la torre veladora Del bosque Ahí Hay que pelear Con los esqueletos Mínimo Mínimo Pelear contra los esqueletos Porque no nos van a dejar En paz Está El Elemental De obsidiana Dentro De Donde está el cofre Ahí si tío Alonjol Lo podemos matar O torear O algo Matar Pues no lo sé Hombre Tenemos un Este de hielo Un trapo helado Con esto Lo podemos Hacerle pupita Porque Es débil Al Es débil Al Al Hielo Haciendo de fuego Vale Oye Tenemos un arco recurvo Este arco es mejor ¿Podemos utilizar o qué? Vale Nueve Es poco Esto vale 300 300 Chaval Vale Lo siento mucho Espadalar Conmigo Me ha servido Muchísimo 28 30 Es muy buena Gente Muy buena Pero La vendemos Y el arco Encontramos uno Mejor Encontramos uno Bastante mejor Que este Vale 400 800 86 Algo más No tenemos nada más gente que vender Vale Pues nada Vamos a comprarte La leche Quiero comprarte Lingotes de oro Vámonos El desprendimiento Y ahí ya Este pavo vende un montón de cosas Fijaros Un montón de escarabajos sobre todo Venido espiritual Esto nos vendría bien Gente Esto Y esto La poción de la niebla El barniz Para Los fantasmas Porque los fantasmas Son débiles al daño etéreo Entonces Podríamos ir ahí también Pero primero quiero ir El desprendimiento Vale Desprendimiento es en el levant A ver Vamos a probar Uno No Uno no es Nos hace falta un farol decente Gente también Que ahora mismo El farol que llevamos Es una mierda El farol De Uy va Que acabo de pegarle un golpe Al micro Creo que no se ha escuchado Si os he reventado los timpons Lo siento mucho Así de sin querer Es que tengo aquí El teclado El micrófono Entonces el micrófono Me tapa el teclado Vale Abortor eléctrico tampoco En este laboratorio Hay una quest muy chula Y aquí se consigue Una lanza Una lanza eléctrica Sobreamente vayamos A por ella En algún momento De la serie Porque quiero traeros Armas así Digamos así Épicas O armas legendarias Como este arma Como este arma En verdad Después hay Tres Desprendimiento Perfecto Después está Pues el HS verde Que vimos La daga de Amantícar Todo esto Son armas secretas Digamos así Entre comillas Secretas Poderosas Épicas Legendarias Y llamadla Como os queráis Entonces quiero Os las quiero Os las quiero enseñar A más seguro Que hay más De las que yo He conseguido Vale Pues vámonos A hacer esto Cadáver del aventurero Pincho Y vamos a ver Que tal funciona El arma Aquí ya gente Vamos a conseguir El dinero Suficiente Para Para Prender La cadena Del Hunter Ostras Me va a pedir La llave Chaval Bueno A ver Podemos dar la vuelta Realmente Esto tiene Muchas entradas Y salidas Voy a hacer Mi ruta Gente Que es Derecha Izquierda Y ya Nos metemos Para el centro Así Me organizo Mejor Creo que Con este arma No vamos a tener Problemas Vale Aquí se va a despertar La gamba Madre mía Ostiones No me ha puesto El buffo Pero No me ha puesto Los buffos Gente Se me ha olvidado Pero Que la hemos reventado Gente Que es una mantícola De esas El viaje De viaje Levant Perfecto Ya está Para abrir Para abrir esta puerta Vale La voy a cerrar Por si acaso No vaya A salir Algo malo De ahí Pero la hemos Reventado Gente Madre mía Vaya paliza Vaya paliza Yo creo que Incluso nos podemos Enfrentar Al terror Como lo veis Nos enfrentamos Al terror Y Probamos suerte Mierda Mierda Gente La he liado No tenía que haber pulsado Eso No tenía que haber pulsado Eso gente Maldita sea Nos acabamos de quedar Sin el cofre A ver amigo A ver 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 Primero Dejadme vivir Que sois dos Cabrones Mierda Mierda Gente Mierda Ha salido mal Esto Que ya He pulsado La palanca Gente Me he puesto nervioso Y eran dos No me he dado cuenta Y me persiguieron Como que muy rápido También Han ido Por mi A saco Pero A saco No No tengo La suerte De las pociones No No El pavo este No me ha dado nada Vaya putada Tío Vaya putada Vaya putada Tío Es que ya Le he liado Gente Es que ya Ya le he liado Bueno Vamos a descansar Por mi fail Ahora toca descansar Y a ver Cómo podemos Desbloquear Ese cofre Ornamentado Gente Y he perdido Dinero Encima Tío Seguramente Tendría 86 Creo que Tenía en plata Que tengo Ahora No he perdido Vaya 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 Pues vamos a Vamos a prender La vea Del hunter Ya que estamos Nos ponemos vida Nos ponemos vida Tío Es que fíjate Que iba con la intención De conseguir El cofre Ornamentado Este Pero Va Y A pulso Tío Es que soy Retrasado Mental A ver A ver Ahora Ahora en teoría Si pulsamos Alguna palanca De por ahí Podemos subir El nivel De agua En teoría Bueno Ahora lo Ahora lo Comprobamos Ahora lo Comprobamos Gente Y si no Bueno Pues yo que sé Mala suerte Con el cofre Ornamentado Mala suerte Pero malísima Suerte Nos perdemos Ahí Pues bastante Cantidad De dineros A las malas Lo que podemos Hacer Es También En el próximo Capítulo Y así Eso Es conseguir Las armas Estas épicas Que son Bastante Caras Entonces Ahí Vale Vamos a vender Esto 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 Tengo 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 El dinero Suficiente Caballero Quiero Retradar Contigo Esto De momento No 40 De salud Vámonos Perfecto No Eso No Mierda Siempre Estoy dando A ver Bebemos Reinamos El odre Y nos vamos A levant A 3 Levant Pues nada No me deja Podemos ir En el Concir El hacha Verde Que yo creo Que me la quedare Por si acaso Para tener Otro arma Que cambiar Por si Las moscas Podemos ir A donde Estaban Os acordáis En el Templo Ese En el Bosque Que había Un montón De terrores Acorrazanados De esos Pero un montón Había como No sé 8 6 Por ahí Entonces Ahí Podemos Ir Ahí Podemos Ir Conseguir El arma Ir A tomar Por culo Ya Pesaos Pesaos Que sois Muy pesaos Sois Muy pesaos Gente Muy pesaos Vale Me como Ahí De todo Vale Esto lo sacamos Esto lo pillamos Todo Para vender Y vamonos Que liada Con esta Palanca Que liada Que liada Bueno No pasa nada Intentaremos Hacer algo Vale Ahí está El cofre Delegado Vámonos Para arriba A tirar De la palanca Vale Vale O sea Que la Realmente No No hace Daño Es solo Madre mía Si es que El impacto Que le quitamos Es Es brutal Fijaros Acabamos de conseguir El mismo El mismo Este No se abre Porque no se abre O me parece Que ya no vamos A poder sacar El este Gente A lo mejor Habría que tirar De algún lado Más Vale Esta Está ahí Abajo El terror Vale Y si Hacemos así Gente Coño Es que la verdad Que el tío Impone La verdad Que el tío Impone No os voy a engañar El tío Impone El tío Impone Con esta armadura Me da cuatro hostias Y me deja Tontísimo Me deja Tontísimo Gente Madre mía Estoy emocionando Demasiadas veces Ya estoy Ya Es que me ha fastidiado El cofre Ornamentado Ya me ha Jodido la vida A ver si ahora Me da la poción O algo Y nos evitamos Donde estoy No No me dan No me dan Nada No me dan Ni mierdas Bueno Vamos a dar Otro trago Vámonos Otra vez Ahí Vamos a conseguir Ya Vamos a conseguir Lo que queremos Conseguir Que es La armadura Creo que es La armadura Si no me equivoco Y ya está Gente Ya Y ya F total Con el cofre Encima nos abre La otra puerta Yo Estoy en la mierda Mira el terror Está ahí No Estaba por aquí Estaba por aquí Ah bueno Fíjate Encima Encima no me ha visto O sea que perfecto O sea que perfecto O sea que perfecto Realmente no hay que matarlo O sea Simplemente es tirar de aquí Tirar de ahí Y ya Eh amigo Me parece que aquí me va a enganchar Bien enganchado Ostras es blanca Tú Se nos ha mejorado la armadura Gente Se nos ha mejorado Ya volveré Ya volveré A darte una paliza Asqueroso Por ahora déjame en paz Por favor Por favor déjame en paz Vale Armadura Kintsugi Blanca Gente Fijaros que es Blanca Era azul Y ahora es blanca Porque Eh Hay un chance De que se te mejore el ítem Metiéndolo en el este Bonificación de daño De fuego Oye De fuego Esto se nos ha mejorado También Puede ser O O no Es que no me acuerdo De la gente Esto sé que se ha mejorado Porque era azul Y ahora es blanca De hecho podríamos Cuando tengamos Todas las piezas Si me acuerdo Vamos a Vamos a comparar Gente Vamos a comparar Las estadísticas Vamos a romper esto Vamos a comparar Las estadísticas A la fiesta Del gigante De los gigantes Y vemos que Si la mejora es Sustanciosa Pero Protección Un montón Es decir Impactos Bonificación De daño De fuego Costa de energía Más 4 Fragmento Menos 7 Y Estéticamente Es la puta Caño O sea Que estéticamente Está bestial Madre mía Vale Vamos a terminar De explorar Este sitio Gente Ya que estamos Me da igual Me da igual Morir o no Morir La verdad Ya Pero no Aquí Habrá gambas De estas Eléctricas Imagino Una cazuela Que no teníamos Todavía Un poquito De orito Me gustaría Ver cuánto Vale La armadura Esta De Kintsugi Mejorada Vale Esta es Una salida Si no me equivoco Si Es una salida De desprendimiento De esas Y aquí No hay gambas Tío Aquí habían gambas En mi segundo Gameplay No había gambas Pero en mi primer Gameplay Que es cuando Me pasé Por primera vez El juego Aquí habían gambas Eléctricas De esas Ah mira Hay tiburones Oye Creo que son resistentes Los tiburones A Menos mal Que ha fallado Si no Estaría muerto Creo que son resistentes A mi daño Buas Por los pelos Gente Por los pelos Pero por la vida Y por los pelos También Por la energía O sea que han quitado Han quitado La gamba Y han puesto aquí A unos tiburoncillos Bueno Uy paladio Vámonos Fragmente de paladio Escarabajo Perfecto Nos hace falta Un zafiro Gente Para abrir la puerta Que me troleo Me gustaría conseguir Un zafiro La verdad Casi agotado Que me estás diciendo Vale Aquí está la gamba No me puedo Pelear contra la gamba Gente No me puedo Pelear contra la gamba O si O si Que le queda El farol No me puedo Pelear contra la gamba Gente No me puedo Pelear contra la gamba Me ha metido Un hostión Que me ha dejado Tontísimo Vámonos de aquí Gente Ha tomado por saco Ay por dios Vámonos de aquí Gente Ha tomado por saco Llevamos ya Cuarenta Bueno Treinta y ocho Minutos Está bien Me ha fastidiado Bastante Lo del cofre Ornamentado No os voy a engañar Pero bueno De igual Ya sacaremos Oro en otro lado Vámonos a descansar A vender Y A ver Que podemos hacer En el próximo capítulo Podemos ir Vamos a La torre veladora Gente En el próximo capítulo Y Y conseguimos Y conseguimos Gente El este Primero que hay que hacer Es reparar Esto Perfecto Ya está cargadito Lo primero que tenemos que hacer Gente Es Bueno Lo primero Ya le hicimos Lo primero que hay que hacer Vamos ahí Yo creo que podemos ir ahí Con este arma Con los barnices Y tal Yo creo que vamos a Destorzarles a los fantasmas Pero vamos Le van a pegar un Selejante paliza Que yo creo que vamos Sin problemas Además Conseguimos la otra pieza Y sin problemones Vale Fuera 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 También fuera Antídoto Fuera Carne Carne Vale mucho Vendemos Merengue espinosa Fuera Paladio Oya para cocinar También fuera No la quiero Realmente tengo la cocina En mi casa Esto fuera Esto fuera Y esto fuera Vale Tengo sed No pasa nada Voy a beber aquí Ahora mismo Oye pues no me muevo Tan lento Tampoco La verdad Que tampoco Me muevo Tan lento Vale Perfecto Ahora Vamos a comprar Dos pociones De esas Se me ha podriido La carne Posiblemente Si Posiblemente Si Porque tengo Cero Tengo Cero O sea que Vamos a comprarle Estas dos pociones Y nos vamos A ir En el próximo Capítulo Gente No Tú no eres Tú no eres Alquimista Alquimista Es este Este Y nos vamos A ir a la torre veladora Para conseguir Donde están Vale Poción de la niebla Aumenta Temporalmente resistencias Y el daño Eterio Y el barniz Aplicarlo con arma Cuerpo a cuerpo Elemento Eterio O sea que De puta madre Vale Y por qué no me das Y ya también Perfecto Con eso Vamos a pegar mucho A los fantasmas Les vamos a reventar Entonces podemos Limpiar la zona Al matar A los fantasmas También También Gente Nos Nos van a dar Cristales Eterios Si no me equivoco O algo así Nos van a dar Algún material Que es bastante caro O sea que Ganamos por todos Los lados Vale Vamos a reparar Tres horitas Y vamos a descansar Yo no sé Nueve horas Que estamos en la mierda Gente Ese es el plan Gente Ese es el plan Ir a la torre veladora Deberg Limpiar la zona Y Y todo eso Y ya nos faltaría Una pieza Que esa pieza Nos tiene que dar La misión Y pues Vamos a esperar Que se tarde En darnos la misión Estamos a día 11 Imagino que todavía es pronto Vale Está todo reparadísimo Vamos a meter esto aquí Vamos a poner esto aquí Esta llave No pesa realmente nada Vamos a seguir descansando Este tío ha descansado Nueve horas Y todavía sigue en la mierda En fin Y nada gente La vamos a ir dejando ya La vamos a ir dejando ya No voy a Alargar más el capítulo No ha salido tan bien Como yo planeaba Yo quería quedarme Con ese cofre ornamentado Y no morir tantas veces La verdad Pero bueno A veces Vamos a ver la armadura Aquí con el sol Y todo eso Está guapa Está muy chula Y lo que importa Además es que es mejorada Nos aumenta el daño De fuego Entonces a lo mejor Nos tenemos que buscar Un arma legendaria De esas Que Que pegue fuego No con rayos Pero bueno Eso ya un poquito más Más tarde 10% Realmente es mucho Y no O sea Con los daños Que tiene eso Un porcento O sea 10% de 100 Es 10 de daño Si este arma Si este arma tuviera 100 de daño Haría 110 Pero es que tienen 26 O sea Un 10% de 26 Que es 2 por ahí Por ciento 3 4 No sé Pero realmente poco A lo mejor no es significativo En fin Por mi parte nada más Espero que os haya gustado Si es así Dadle a like Si no dadle a dislike Suscribiros Y dadle a la campanita Si no queréis perderos Ninguna aventura De musgote Compartid el vídeo En vuestras redes sociales Si queréis echarme una mano Y poquito más Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo